Bueno, mi nombre es Melisa Ovellero y soy trabajadora de la cooperativa Fernanda Toledo. Sí, justamente después de casi 10 años de trabajo, llegamos a la ofensiva recícola de la cooperativa. Bueno, significa un reconocimiento oficial, digamos, a nuestro trabajo que venimos haciendo hace tanto tiempo. Digamos que el Estado se enteró y nos hizo el reconocimiento oficial de otorgarnos una matrícula que nos va a permitir facturar, digamos, trabajos más grandes, que nos va a permitir acceder a financiamiento, acceder a solicitaciones, acceder a subsidios y demás privilegios, entre comillas, digamos que tienen, no solamente las cooperativas, sino sobre todo tienen las empresas privadas, digamos. La lucha constante, digamos, en el primer momento, en que decidimos llevar el nombre de nuestra compañera Fernanda Toledo, a partir de su homicidio, en adelante todo ha sido lucha y sobre todo amor también, ¿no? Porque parándonos desde ahí es de donde decidimos luchar, porque entendemos que otra forma de producir, que otra forma de entender la economía, que otra forma de entender las relaciones interpersonales son posibles y que además se están haciendo y se están logrando, no somos nosotros las clínicas que nos planteamos desde ahí, digamos. Nosotras en realidad aprendimos en el camino lo que era justamente, y que quizás la forma cooperativa era una forma que podía llegar a comprender las múltiples formas que decidimos para organizarnos. Para las mujeres nos es muy difícil acceder a trabajos dignos, a trabajos que tengan en cuenta nuestras necesidades y sobre todo que sean compatibles, si querés, con las tareas de cuidado que históricamente se nos han impuesto, ¿no? Digamos, las mujeres no tenemos el mismo tiempo que los hombres para poder trabajar y tampoco tenemos los mismos sueldos a formas que trabajemos al mismo tiempo. Para nosotras significa dejar a las niñeces en otros cuidados, dejar a nuestras adultos mayores en otros cuidados, que en definitiva también termina siendo la precarización también de otras personas, ¿no? Entonces, por eso, y en ese espíritu es donde nace también la cooperativa, con la idea de generar un espacio de trabajo y generar un espacio de... Sí, justamente, de trabajo, de generación de salario, pero partiendo, digamos, la premisa que lo importante no es la producción y el capital, sino las personas que componen ese espacio y también las necesidades que estamos atravesando. Entonces, desde la cooperativa nos planteamos no solamente solventar la principal necesidad económica, porque todas pagamos el pere, todas tenemos que pagar impuestos y demás, pero sobre todo también solventar nuestras necesidades de realizarlo. Veamos, las mujeres en el barrio no tenemos muchas necesidades de participar de espacios organizativos, sino que es a través del trabajo. Porque el único tiempo que podemos hacernos fuera de la doble jornada, que es la de cuidados, es justamente a través del trabajo. Porque, bueno, hay un montón de frecuentes, hay un montón de cosas que todavía no rompemos en nuestra sociedad, en nuestras familias, inclusive también en nuestras tarefas, que no nos permiten tampoco poder acceder a otras formas de organizarnos, más allá de poder conseguir el pan para la mesa. Entonces entendemos que, en este caso, al principio, digamos, combinaron estas dos excusas, la necesidad de trabajar y la necesidad de organizarnos. La cooperativa, en este momento, se encuentra en la cera, se pueden encontrar en todas las redes sociales, como cooperativa Fernanda Toledo. Tenemos dos talleres principales, uno es el textil, y el otro es el tallero de sublimación e implementaria, de marroquinería y de juegos colectivos, que son juegos dedicados justamente para la no competencia. Y, sobre todo, tenemos una línea dentro de lo textil, que también se mezclan muchas veces con la sublimación, que es de acompañamiento a emprendedoras que van teniendo sus ideas de que es lo que quieren producir y nosotras lo plasmamos. Y después, en todo lo que es sublimación, trabajamos en todo lo que es imagen, en todo lo que es impresión, en todo lo que es identificación también de espacios. Ahí tenemos toda una línea de marcha en Dicin, en donde hacemos todo lo que es instrumentaria deportiva, pero también instrumentaria para organizaciones sociales, para partidos políticos, para sindicatos. Una de las grandes vacaciones y grandes victorias que tenemos, que es justamente poder coexistir diferentes generaciones y retroalimentarnos, ¿no? De la fuerza, de las ganas, si querés, de la juventud, y de la experiencia y de la tenacidad también, de las compañeras más grandes, de las adolescentes que nos rodean. La verdad que a partir de toda esa fuente, si querés, de información que son solamente el entrelazo internacional, también estamos plasmando las formas en las que queremos organizarnos.